En San Valentín y no tienes para el regalo Aprende este baile sexy para tu crush Agarra un cinturón, ponlo en la cintura Lo vas sacando moviendo la cadera Y al golpe lo jalas Ponlo detrás del cuello Y con la derecha le das una vuelta Jálalo suavemente No te vayas a lastimar, eh Juntala las dos puntas arriba Y baja ambas con la izquierda Agarra una punta con la mano al revés Y muerde el otro lado Derecha por arriba Abajo del otro codo Por arriba y entra hacia atrás Listo el nudo Brazos arriba y lo que sigue es libre Puedes hacer cadera hacia los lados Ponerte un poco más sexy hacia enfrente O algo más recatado hacia la diagonal Muy bien Ponerte un poco más excelente No te vayas a la Puedes hacer cadera Ya lo pingen инструмент de la base Ya lo que cambia con la parte Buena Apprent Sierra